Buenas noches, Silvia Martínez Dávila y Luis Fernando Castrillón Rodríguez de la Asociación Colombiana de Locutores les damos la más cordial bienvenida a esta edición especial de 7.30 PM. En esta ocasión dedicada al pintor colombiano Luis Caballero. Luis Caballero acaba de realizar en la Galería Garcet Velázquez de Bogotá uno de los trabajos más relevantes de la pintura colombiana en 1990. Se trata de un lienzo de 6 metros por 6 metros al carboncillo. Maestro, gracias por venir y podemos comenzar preguntándole ¿Quién es Luis Caballero? Pues es muy difícil para mí decirle quién es Luis Caballero. Lo que cuenta un pintor son dos cuadros y no su vida personal. Yo soy simplemente un pintor. ¿Y a través de su obra, perdón? Un pintor que a través de su obra trata de expresarse, trata de decir un montón de cosas pero que espera, como todos los pintores, que todo eso se vea en sus cuadros. Y no en su cara o en su vida personal. ¿Por qué decidió radicarse en París? Eso sí, hace ya tanto tiempo, hace 21 años que estoy viviendo en París. Una parte muy importante de las razones es por el anonimato que uno puede tener en París precisamente. Pero ante todo, por razones personales, yo me fui a vivir hace 21 años, por razones personales, como te digo, que luego ya no existían pero me quedé ahí ya por costumbre y porque vivir en París es muy agradable. Maestro, ¿qué galerías en Europa y en Francia en particular se interesan por su obra? Bueno, pues digamos que últimamente hay bastantes, pero no fue así siempre, desgraciadamente. Yo empecé a exponer en París, digamos, a tener una vida artística regular desde el año más o menos 76, que hice mi primer exposición en París. Después empecé a exponer también en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Suiza, en los Estados Unidos. Pero como vivo en París, pues donde más actividad artística tengo es en Francia. ¿Y en todos los países donde ha expuesto, se vende su obra? Pues eso depende del país y eso depende de las obras que exponga en ese momento. Pero digamos que aunque vivo en Francia, y en Francia es donde más expongo, no es el país donde más vendo. Digamos, yo vendo más en Alemania o en Bélgica que en Francia. Pero eso es una... tradicionalmente en Francia siempre se ha comprado poca pintura. Los franceses se interesan mucho más en el arte antiguo que en el arte contemporáneo. Mientras que los verdes, los alemanes, los americanos se interesan mucho más en las cosas de hoy en día. Maestro, ¿cómo se ve en Europa el arte latinoamericano y qué acogida tiene? Pues el problema es que no se ve mucho. Claro que hay artistas latinoamericanos que son importantísimos, respetadísimos, que son, digamos, los grandes del arte latinoamericano, como puede ser el chileno Mata, el cubano Vilfredo Lano, el mexicano Rufino Tamayo. Eso dentro de gente que... ya muy mayores, digamos. Fuera de eso, pues hay todo un grupo de pintores más jóvenes, digamos, de la generación de Botero, que son muy conocidos internacionalmente. Hay mucho pintor, mucho pintor latinoamericano en París, pero eso forma parte de la masa enorme de artistas que viven en París, de todos los países del mundo. Bueno, y cuéntenos, ¿qué opinión tiene del arte actual que se produce en Colombia? Buena, buena y mala a la vez. Es decir, me parece que en Colombia, el arte actual me imagino que estás diciendo el arte joven, más o menos. Más jóvenes que yo. Me parece que hay gente muy buena y muy interesante, y que en Colombia se están haciendo de verdad en el campo de la pintura cosas muy interesantes. Pero a mí me parece que lo importante no es hacer cuadros bien hechos, y que estén más o menos a la moda, y que estén siguiendo las pautas de lo que se hace en otros sitios, o lo que se debe hacer, seguir una teoría o seguir otra, sino que lo importante es hacer poco a poco una obra a través del tiempo, que pueda ser identificada, como es el caso de Botero, o dentro de los pintores más jóvenes, el de Beatriz González, o Bernardo Salcedo, o Santiago Cárdenas. Bueno, son ya gente no tan joven como los que tú me preguntabas. Pero dentro de esos más jóvenes que hacen cosas muy buenas, yo preferiría esperar a ver si de verdad están haciendo simplemente una obra buena, o están trabajando para una obra de más envergadura. Ya que está hablando usted de este arte joven, de este arte actual, ¿visitó la última bienal, la más reciente bienal del Museo de Arte? Sí, sí, en el Museo de Arte Moderno. Pues la vi, no con mucho detalle, pero sí estuve visitándola, había cosas que me gustaron mucho. No le voy a decir nombres porque no me acuerdo, y además para qué. Y le vuelvo a decir lo mismo que decía antes, que hay cosas muy interesantes, pero que a mí me gustaría ver a lo largo del tiempo cómo evolucionan esas obras y cómo evolucionan esos artistas. ¿Y qué le gustó? ¿Así algo? Pues si le digo qué me gusta, pues entonces ya me tocaría decir nombre, y sería de muy mala educación no acordarme del nombre. Entonces prefiero... Bueno, cuéntenos, ¿qué proyectos tiene para el futuro Luis Caballero? Para el futuro, pues, tengo muchos proyectos. Lo que pasa, como dicen, no voy a hablar de los proyectos para que sí se realicen. No tengo, pues normalmente voy a hacer una exposición en Nueva York en la primavera próxima, luego tengo una exposición en Berlín. Bueno, van varias cositas. Pero lo más importante tal vez es una exposición retrospectiva que tengo en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá el año próximo. Sí. Que va a ser una exposición muy grande, son, digamos, 25 años de pintura. Y esa exposición va después al Museo de las Artes de Caracas y después al Museo de Arte Moderno de México. Maestro, la pintura a un joven que se produce en Europa es muy diferente a la que se produce aquí en el país. No, no es muy diferente. Es la misma, es igualita. Ese es uno de los dramas del arte contemporáneo que lo que se hace en cualquier parte del mundo es igual a lo que se hace en la otra parte. Hoy en día un pintor joven en Tokio, en París, en Bogotá o en Santiago están haciendo lo mismo. Porque por las comunicaciones, por las revistas, por todos los medios de comunicación, todo el mundo está al tanto de lo que está sucediendo. Todo el mundo está haciendo cosas resueltamente contemporáneas. Y el problema al mismo tiempo es que el arte se está nivelando a través de una mediocridad generalizada para que pueda ser entendido y comprendido en todo el mundo, lo mismo en Tokio que en Bogotá. Pero maestro, cuéntenos, ¿qué se necesita para tener esa característica personal? Es lo que más cuenta, pero para eso se necesita, que se necesita para que tú seas de una manera o seas de otra. Eso es muy difícil de decir. Yo creo que la única posibilidad de llegar a ser distinto es tratando de ser completamente sincero con uno mismo. Pero eso no se puede forzar, ni se puede estudiar, ni se puede... Es algo muy difícil de explicar. Gracias maestro. Las cámaras de 7.30 PM siguieron trazo a trazo la obra de Luis Caballero. Veamos a continuación el video producido por Audiovisuales. El maestro Luis Caballero ha realizado en la Galería Garcés Velázquez de Bogotá un cuadro de grandes dimensiones. Se trata de un dibujo al carboncillo de 6 metros por 6, en el que el pintor trata de resumir todas sus imágenes, sus inquietudes y sus búsquedas formales de los últimos años. La obra de Luis Caballero se inspira en su interés por el cuerpo humano, como fuente central de sus emociones y sentimientos. El artista busca no sólo hacernos ver la belleza de un cuerpo masculino, sino también crear imágenes de una gran emotividad. Dice Luis Caballero que en su pintura hay tres fuentes principales de inspiración. El erotismo, la violencia y la religión. Las tres ideas se mezclan en su pintura para formar imágenes en las que el horror y la sensualidad adquieren un valor sagrado. El erotismo, la violencia y la religión. La violencia y la religión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sabría claramente qué decir a propósito de la violencia en mis cuadros. Las imágenes de violencia me fascinan, aunque le tenga horror a la violencia misma. Esa fascinación trato de exorcizarla en mis cuadros y para mí siempre va ligada a sentimientos religiosos y eróticos. Como decía antes, mi pintura es un esfuerzo para recrear las imágenes religiosas de mi infancia, en las que se confundían la religión, el erotismo y la violencia. Pintar es hacer ver, pienso yo. Cada pintor nos hace ver de una manera diferente y nos muestra un mundo distinto o una manera distinta de ver el mundo. Lo difícil no es hacer un cuadro bien hecho, ni tener alguna nueva idea plástica. Lo difícil es ir creando poco a poco una obra y que esa obra sea necesaria. Necesaria para el que la hace y necesaria para los demás. Necesaria para el que la hace y necesaria para los demás. Hay que intentar hacer una gran obra. En general, el arte contemporáneo peca por falta de ambición. En plástica, hacer una gran obra es crear una imagen necesaria. Lo demás es decoración. En mi caso, esa imagen necesaria que busco ha sido siempre la misma. No el mismo cuadro, sino la misma imagen. La belleza del cuerpo del hombre, la tensión entre los cuerpos, su relación de deseo o de rechazo, su necesidad de unión. Esa imagen he intentado hacerla de muchas maneras. Realista, expresionista, formalista. Y muchas veces me perdí porque olvidaba que esas maneras eran solo caminos. Esta vez intento una vez más crear esa imagen necesaria. Intento hacerla real y más aún sagrada. Y la pinto en esta galería que fue una iglesia, es decir, un lugar consagrado. ¡Gracias! ¡Gracias! El sexo es importante para todo el mundo. Para mí también. Y no veo por qué no estaría tan bien en mi pintura. Mi pintura soy yo y mi sensualidad está en mi pintura. Pero pienso también que no es el único elemento de mi obra. Y ver en mis cuadros solo imágenes eróticas sería reducirlos enormemente. El gran tamaño del cuadro condiciona la forma, el tema, el color o la ausencia de color. La dificultad en realizar una imagen global que sigue siendo sugestiva, hace que la realicen blanco y negro. Es decir, dibujada y no pintada. El dibujo permite ser menos realista y a la vez más real. Más directo y a la vez más simbólico. Porque el dibujo es ya en sí una abstracción. Me permite mostrar sin relatar, evitando que la escena pintada sea simplemente anecdótica. No se trata de representar la idea o la imagen, sino de convertirla en una realidad pictórica. Eso es lo que intento. Una gran obra. Pero le decía a Matisse, si quieres ser pintor, empieza por cortarte la misma.